y en la sotos y gustin comentando en un vídeo de islas huaca o paca island resumidamente no sí sí ya había olvidado la presentación y tienen austin cambie está un poquito si estoy con si se escucha una música por detrás porque es porque pasó un auto pero bueno y como pueden ver tengo el campo de visión un poquito más cerca porque me dijo un suscriptor que viéndolo así se marea que él se marea viéndolo así así que voy a tratar de jugar así y no tratar de o sea no sé si le puedo subir un poquito porque tiene que está como un poquito más alejado no sé qué me da esa impresión 90 podría jugar y no no está tan tan separado no pero está bien no en realidad yo juego así porque me siento como además que me va más rápido que tengo la visión toda como así entonces no me acostumbro a estar así pero voy a poner a 90 y el suscriptor después me dice que está bien así juego así y ya está bueno que nos toca hoy bueno hoy nos toca con la lucha contra guíder este mando maldito palito maldito palito para qué bueno acá ya tengo todo preparado esta armadura la hicimos en el capítulo anterior me encanté estar con durabilidad y infinidad uno me gustaría que la durabilidad sea un poco más pero bueno no me alcanzó y bueno tenemos todo para luchar contra guíder está con filo 3 y bueno tenemos un espado que va y a ver tengo que hacer manzanas doradas creo que yo voy a tener que hacer la manzana súper 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 duper como le digo yo son cuántos bloques son 1 2 3 4 5 6 7 8 bloques 8 bloques de oro tendrían que ser me alcanza para 7 no más para hacer el pen y este a ver si tengo así alcanza justo ojo me alcanza para 8 manzana ahora tengo 3 vamos me las hago 3 manzanas es que si tonto soy tonto tiene que hacer bloques no bueno no importa ya está ya está hecho esto y no lo puedo cambiar así que me pongo las zanahorias no creo que me vaya a quedar sin comida pociones pociones hay que hacer las pociones a ver a ver a ver cómo se hacía tengo que fijarme cómo se hacen las pociones porque a ver era con piedra primero tengo que hacer una destiladora uy se me va a hacer el capítulo más largo creo como era una destiladora creo que era así me acuerdo cómo era una destiladora voy a hacer una mini transición y me hace acá cómo se hace una destiladora hasta ahora bueno chicos ya tengo cómo hacer una destiladora y era con 3 de piedra y una varita de blaze bueno agarré 4 no importa así y así ahí está pero también me fijé voy a sacar esta armadura y me voy a poner ya la de diamante tenemos que ir al nether para para que austin porque necesitamos verruga del inframundo para poder bueno creo que quedaría mejor vamos a sacar esto con un pico no sé verruga del inframundo para poder poner una poción sin efecto porque para hacer pociones necesitamos una de sin efecto y eso a mí no me por el momento no tengo para hacer eso y tengo solamente esta para cualquier posición se necesita verruga del inframundo para que sea sin efecto voy a hacer si voy a tener que ir al nether y espero que no me dé la porque siempre cuando voy al nether tengo un lag pero que no es normal por donde se iba nether no me acuerdo ni idea con muñequita a ver si es el cofre porque tiene el cofre ahí bueno ahora no puedo subir bueno subimos con el agüita bueno a ver si sale agua ya tengo suerte ahí voy a tratar de bajar al nether que no ahora ahora voy a romper por acá porque por acá tengo mi entrada secreta yo saben que una vez me explotó un creep varios creeper y bueno hubo una explosión que modificó todo así todavía quedó abierta porque ahora creo que tapó todo si se tapó todo y ahora como voy al nether tenía que ir yo quería ir a por acá quería ir yo al nether acá está en la biblioteca que hice que hay una biblioteca ahí a ver como bajo se puede ir por acá perfecto por acá por acá por acá no están viendo nada ya lo sé bajamos solo se escondiste de agujín dice que no le había hecho daño ya está y el portal al nether perfecto vamos al nether espero que no haya lag por favor le pido al señor notch que no haya lag porque siempre cuando voy al nether me da un lag pero que no tengo que grabar ni yo puedo estar no sé por qué no tengo ni idea de por qué ojo 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 se me revienta el minecraft lol a ver perfecto vamos bien este es el puente que pude hacer en un capítulo después ya no pude hacer más nada ojo tengo bloques para subir ojo voy a ir así porque lol 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 esto es lo que hay ahí verrugas 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 y hay un spawn de blaze no sé si llego a caer presiento que voy a morir que presiento que voy a morir gastamos una manzana que sí gastamos una lol lol no ni daño me hice bueno verrugas para mi porfa menos mal menos mal ay voy muy lento en la arena menos mal que está esto menos mal yo me acuerdo que no podíamos uy 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 tapa 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 que hay de acá que hice acá look like you 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 se hizo la fron oh lo que había acá lo que había acá no hacía falta ni hacía falta hacer un especial de no sé cuándo con tus suscriptores acá no sé para qué no necesito varita de blaze pero por las dudas vamos a hacer esto ay ya se me gasta la armadura no tengo más bloques voy a poner dificultad no salí no me lo puedo creer no me lo puedo creer salí salí de la partida hay que cargar que el mundo ahora va a tardar media hora no no para tanto pero bueno tarda un poquito bueno mucho la verdad a ver bajando terreno perfecto y ya Spawner Blade perfecto a ver ahí lol 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 a ver a ver no tengo flechas fuera me tengo que ir me tengo que ir no tengo flechas y tengo que agarrar esto ahora para poder subir perfecto uy que lagazo que está pegando lol ya me quiero ir ya me quiero ir tenía 13 bloques bueno 12 en realidad vamos vamos perfecto 12 bloques ojo 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 que me caigo no voy a llegar con 12 bloques en serio ni pico ni nada si me traje el pico y esto caigo directamente ojo que podría agarrar estos bloques perfecto otro más otro más otro más y otro más esto es paradiminoso saben como le vendría vamos a ver me le estoy jugando mucho voy a picar más por esta zona nos agarré los dos perfecto uy ahí se me fue uno me la juego con estos bloques con 11 bloques me la juego un montonazo pero bueno el que no arriesga no gana vamos acuérdense esa frase el que no arriesga no gana y hay que arriesgar para ganar estoy yendo bien 4 3 2 1 no me lo creo vamos a hacer esto creo que podemos por muy poquito por muy poquito ojo ojo que tenemos esto que esto estaba todo planeado chicos uff uff menos mal menos mal menos mal menos mal ojo ojo voy a agarrar esto que es la glowstone que también me sirve para hacer las pociones esto llenó perfecto creo que nada más no bueno vamos uff dios mío que capítulo estamos quedando bajando el terreno y volvemos a casita perfecto volvimos como vuelvo a casita no tengo ni idea por acá como siempre ay me agarró me agarró perfecto subimos como siempre digo perfecto 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 pero bueno este cofre ni nada no perfecto no esto me lo voy a poner aquí bueno se está haciendo un poquito largo así que una transición hasta que terminemos de picar hasta ahora bueno chicos que creo que con esta piedra es suficiente para subir si no subo con esta piedra soy un crack más craqueado que no sé más craqueado que otra cosa por acá perfecto esto por acá 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 perfecto subimos subimos por aquí podemos bajar por aquí ya dejamos piedra ahí para que se sepa que nosotros estuvimos ahí perfecto así que ya vamos a tener para hacernos las pociones y creo que si se va a hacer el capítulo muy el gameplay muy largo vamos a tener que dejarlo para el próximo la lucha contra el Wither que yo ya estaba preparado ya ya tenía acá preparadito todo para ustedes creo que creo 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 que esto se puede hacer así yo no tengo más manzanas tengo más manzanitas yo creo que esto se puede hacer así alcanza para 4 bloques necesitamos 8 8 benditos bloques de hierro de oro no lo digo perdón que de hierro que estoy diciendo bueno a ver me dejo el diamante el diamante este me llevo la redstone como se hacían los bloques tengo vidrio si tengo vidrio creo que así se hacían las botellitas estas perfecto ya tenemos 3 y ya tenemos varias perfecto bueno a ver vamos a agarrar agua de acá perfecto ahí cuántas tenemos tenemos 2 voy a hacer todas las que pueda perfecto ahí a ver ahora necesitamos verruga ¿no? no todas no todas no a ver a ver a ver una una verruga con eso está bien me voy a poner pociones sin efecto perfecto glowstone no sé para qué era pero era yo ni si de regeneración ni salud instantánea eso estaría bien protección contra el fuego creo que no porque no no hace fuego ni nada por el estilo sin efectos perfecto ahora vergonzosa poción madre así que una transición hasta vuelta hasta hasta ahora en un momento hasta ahora bueno chicos para hacer una de salud instantánea tenemos que tener esto así creo a ver si está bien así porque lo dejo así perfecto lol hay que poner botella de agua a ver no esta no de agua tiene que ser a ver creo que me estoy mezclando con una de pociones a ver perfecto salud instantánea creo y la de salud instantánea 2 era con polvo este con este polvito perfecto 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 bueno vamos a hacer dos de estas y dos porque para la regeneración se necesita lágrima de ghast que no tenemos pobrecito lloró no lloró este año no lloró bueno el año pasado porque ya estamos en 2015 pero bueno salud instantánea 2 perfecto perfecto ahora una sin efectos con dios mío yo me olvide ah una sandía ay dios de donde saco sandías yo ahora de donde saco sandías ahora en ningún lado hay sandías en este mapa en serio creo que en ningún lado hay sandía voy a fijar acá la aldea porque si no en la aldea no hay en otro lado ya se los digo y si no vamos a tener ya una poción de salud instantánea esto es para cuando estemos en momentos críticos pero bueno y es que no me pinta nada de esto uy saltamos ahí no me da como para hubiera perdido la espada con filo 3 hub no me lo puedo creer no me lo puedo creer otra vez a volver me cago en todo menos mal menos mal bueno no no voy a seguir alargando el video que mierda vamos vamos a ir a la lucha esto por acá llevo otra manzanita que no tengo más pero bueno vamos a ir así me dejo todo esto una sin efecto ¿para qué? ¿quiero esto? pregonzosa poción arena de alma no quiero más y creo que nada más me llevo esto por las dudas que creo que no va a ser necesario para nada esto por acá esto por acá esto por acá y el pico por las dudas esto por acá ya está y flechita flechita ¿dónde están las flechas? esto no me va a servir para nada flechas ¿dónde están las flechas? ¿no tengo flechas? ¿flechas? ¿en serio no tengo flechas? seguro ya la hubieron visto ustedes pero ¿en serio? tengo una de regeneración 2 ¿no tengo flechas? que sí que es Dios mío pero no tengo pernal ¿no? tengo uno de pernal necesito va no voy a salir alargando alargando perdón vamos a la lucha contra el Wither ya tenía todo esto preparado y Agustín se enfrentará al Wither bueno esta es la jaula que ahí me quedó mal no sé por qué ¡ahí va! a ver si me caigo me quedó mal pero lo demás me quedó bien vamos bueno acá se generó un poquito de nieve porque estuvo nevando pero ya la sacamos no importa perfecto y perfecto bueno acá es donde se va a poner el bloque central esto por acá y ahí ahí y ahí y ahí obviamente ¿no? tres cabecitas creo que acá esto por acá por si necesito una dos no me lo pongo me puse mal dos estamos preparados tres tres soy tonto soy tonto chicos perdón 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 esto tontería cero uno por acá otro por acá otro por acá y otro por acá me cago en todo estamos tardando más de lo normal tenemos unos problemitas técnicos como siempre suele decir yo uno dos otra vez un momento dos y tres vamos miniatura miniatura necesito miniatura necesito miniatura necesito miniatura necesito miniatura perfecto lul no lo puedo creer me empezó a crashear me crasheo bueno 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 a ver a ver a ver tranquilidad tranquilidad toma 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 se me empieza la carne no me lo puedo creer que golpe la fiana pero este este vida no es normal 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 no me lo puedo creer que me está rompiendo todo que me rompe todo que me rompe todo que me rompe todo toma toma rompe parece que todo está rompiendo todo come manzanita come 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 manzanita perfecto 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 No, ¿sabes lo que me gustó esto? Vamos No, 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 mis santorchas, por favor, en serio ¿Eres el genero o qué me parece a mí? Dios mío, no me escapo Nomás que tengo ilimidad, Dios mío, vamos Pacho todo, toma Ay, Dios mío, Dios, que me va a destruir todo Toma, toma, vamos No lo puedo dar, en serio, vamos a subir No No lo puedo dar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, ahí, mirá, mirá que miniatura, Dios mío No me rompe el suelo, menos mal, menos mal, menos mal ¿Dónde está? Come, 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 come Come, come, perfecto, corremos, 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 corremos No, 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 no LOL, 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 LOL un montón tranquilo se lo toman chiste toma gente toma toma otra manzanita perfecto, perfecto, mirando siempre para arriba, que me diga Dios mío que agarre en este momento vamos, vamos vamos, vamos Dios mío, Dios mío, Dios mío que pelea, por favor que me diga algo de largo, no de algo ¡Ven de cola! Dios mío, estoy quieto estoy quieto, sería lo más bueno se empezó a convertir se me hace el malo se me hace el malo vamos quiero tener una mierda con él perfecto, perfecto, perfecto este tengo para el Facebook a ver se lo tomo muy en serio esto, ¿no? vamos a ver vamos a ver Diosito mío la que hizo acá ¿Y el Wither? ¿Qué, qué, qué? ¿Y el Wither? ¿Y el Wither? ¿Lul, que está allá arriba el Wither? Llego a dar una que no le doy ¿Cuántas flechas me quedan? Cuatro todavía dígame, vamos 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 a por él a por él a por él dos mil ¿Esta? Dios mío ¿Qué, qué, qué marica? ¿Qué marica? Dios mío no, no, no no se lo cree ni él menos mal que no es como el dragón que se regenera uy, 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 uy cuidado Dios mío qué pelea es que no le quiero dar con la espada pero no puedo ¿saben por qué? seguramente me ha destruido la casa no hice un backup ¿saben? no tengo un backup un backup guardado vamos ojo, ojo acá que también la cagué acá un poquito el otro día ¿es el de allá? no no me sumí de eso ¿qué, qué, qué? vení para acá uy, se me fue el amiguito se me fue el amiguito se me va a matar luego le está matando cualquier bestia que haya está cargando a todo el mundo ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí ven aquí, compañera ¿qué, qué, 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 qué Lul, el arco uh, menos mal ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? Lul, se regeneró no me lo puedo creer estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo toma 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 como que no me vas a tirar el moldito no, no, no no, no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo no, 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 no me está quedando muy mal esto ¿saben? no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer vamos, vamos duro, duro me voy a tirar ay, Dios lo quiero en el ring te quiero en el ring se evolucionó ¿saben? se evolucionó en el momento ese se evoluciona se evoluciona y se pone loco creo que voy a tener que hacer esto en otro mundo te escucho te escucho vamos por acá ¿me acompaña todavía? como tú le tiro la con la espada no, me lo puedo creer me mata, me mata, me mata come, 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 come come, come lo coro, come yo me mata, me mata, me mata me mata, me mata me mata, me mata me mata, me mata no me lo puedo creer tú bueno, muy bien muy bien, muy bien vamos bien me cago en todo si me voy al menú principal de vuelta vamos a ver se regeneró no me lo puedo creer esto no puede estar pasando esto no puede estar pasando esto no puede estar pasando pero, pero, pero yo, pero ¿qué, qué, qué? yo pensé que los ideanos lo rompían yo jugué diversity 1 y no, y no Wither no rompía la obsidiana que, a mí que no me vengan con trucos, eh yo jugué diversity 1 y no era lo mismo allá está no le doy a acá, ¿no? no le doy a nada pero, deja de destruir otras identidades por favor bueno, ahora me pegan las arañas me cago en todo una bruja todo de ahí no puedo así no se puede así no se puede venga, una brujita y acá había sandía perfecto había sandía voy a subir voy a subir voy a subir uy, me se me quedó eso medio como un gallo subo, 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 subo a ver, Wither mío ¿dónde estás? pero, a ver a ver, ¿cómo cómo se puede ser tan tonto el Wither este? me cago en todo el lag y la madre que lo trajo vamos ¿dónde estás, pequeño Wither? a vos dime, me voy a esquicer con vos toma 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 debo golpete ¿dónde está el Wither? muy bien uy, pensé que me caía muy bien y me da el esqueleto perfecto la verdad que que no no puedo no puedo así así no se puede acá está el Wither ya lo escuché no, 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 no a ver, a ver a ver pero no me deja no me deja o sea, no, 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 no vamos a ver 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 vamos a hacer una cosa, ¿no? ¿qué es la dificultad? quiero ver si desaparece 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 el Wither bien va bien entre comillas a ver a ver a ver no a ver voy a tirar todo lo que no me sirva me voy a cagar en la obsidiana por Dios no pude haber fallado tanto eh no no si, si, si es que la armadura me está quedando una porquería expliquemos la siguiente situación ¿no? yo ahora eh no sé qué hacer ¿saben por qué? me, me, me el Wither me dejó sin palabras me destruyó toda la jaula de obsidiana aquí supuestamente no rompe obsidiana el Wither es que se evolucionó y salió y salió y salió ¿saben? y es que me rompió vamos a hacer una cosa creo que puedo hacer algo que, que, que que, que que una porquería que ve esto creo que voy a, puede es que tendría que agarrar el creativo para invocar al Wither ¿saben? así que voy a hacer una toda transición ¿saben? voy a tener que pasar la partida a otro a otro lugar a otra a otra punto Minecraft para que tenga el la opción el Nail ok mierda le voy a instalar el Nail hacemos una mini transición cierro Minecraft la favor no hay que instalar el Nail no tengo ítems volvemos en un segundo en el mismo lugar así que hasta ahora y nos vemos con el Nail hasta ahora y bueno chicos ya estamos de vuelta acá pim pam pim pam y ya me instalé el Nail porque puse pausa de vuelta en la grabación así que le damos acá llega perfecto perfecto y esto no sé por qué está activado a ver tenemos que agarrar las cosas del Wither cabeza de Wither cabeza de Wither cabeza no vamos a poner Wither la verdad porque Wither ahí está ahora 1, 2, 3 perfecto esto por acá arena arena de alma perfecto 4 perfecto muy bien ahora esto por acá nos sacamos el creativo esto por acá esto por acá dificultad esto así esto asá invocamos al Wither de vuelta acá perfecto y tengo que matarlo de vuelta que no se me escape así que saca me cago en todo ahí y ahí y está bueno quedó mal así que la colocamos bien y perfecto a ver ahora me cago en 10 no ahora no a ver compañero lol esperamos que se cargue vamos ahí perfecto muy bien se acomodó un poquito bastante ahora a ver si lo puedo matar de una vez por todas a ver su padre su tía y todo vamos sé que no le voy a poder dar con su espada pero me está dando como si quisiera dar como como entonces me damos que rebotan a veces de la flecha no no hay que morir no hay que morir no hay que morir no hay que morir que morir pero no importa nada no me importa nada ¿qué juego? ¿qué juego? pozo de curación vamos que no me pueda dar que no me pueda dar que no me pueda dar que me persigue que me persigue que me persigue eso eso le doy no no si ya él sale mal es que para para alimentar el video y hacerlo de vuelta no no me vas a tirar No voy a caer en tu fuego No voy a caer en tu fuego No voy a caer en tu fuego A ver, a ver A ver, nos calmamos un poquito Que está muy alto volumen Que se me van a quedar de que Perfecto, perfecto, perfecto Le damos, le damos Le damos la flecha Muy bien, muy bien Me mata de vuelta Perfecto, perfecto Comemos, comemos, comemos Le damos al Wither Un poquito de amor Y revienta la obsidiana Como un campeón Perfecto, nos va a matar Tengo que salir, tengo que salir De alguna manera No puedo salir, no puedo salir Es que hay algo Para morir No puedo morir No puedo morir Porque se va y mata A otras identidades Entity, 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 entity Entity, 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 entity La carta es de entity De punto Minecraft No, no, no Muere, 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 muere Regeneración Corre, corre, corre Perfecto Tenemos un minuto de regeneración Así que Me mata, me mata Tengo que correr, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Correr Y a la regeneración Que se va a generar De todo Comemos Comemos Zanahoria Come la zanahoria Que fuera Para la vista Vamos Perfecto Vamos 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 Le estoy rompiendo el mouse No puedo, no puedo Como, como, como Más Impresionante Como hago Para Dios mío, Dios mío Es que no le puedo Tengo que darle toda Para que no me revienten Ni alguna Vamos Tengo cinco estrellitas Vamos Necesito Loll Me pego en la casa O no No tiene que hacer esa Ahora Minecraft Tiana Vamos Que se puede Con fe todo Somos Hombres de fe Personas de fe Lo podemos Contra todo Queremos En el señor Todo es posible Todo es posible Que se vieron A que no se puede ¿Dónde va a tirar Este hombre? Que hombre Loll Se evoluciona Se quiere evolucionar Y no va a poder No va a poder No va a poder No voy a dar Con la espada Loll Le puedo dar Con la espada Loll Que lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Somos hombres de fe Hombre de fe Hombre de fe Hombre de fe Si señor Vamos Si señor Si señor Esto es fe Esto es fe Si señoras Si señores Uff Y ahí estás Ay dios mío Somos hombres de fe Eh Y decían Que podíamos fallar Y decían eso Y decían eso Y que Viva Perón Así Paz Allí Dios que me muero De la voz Que voy a vomitar Toda la salsa Del arroz Que comí hoy Porque comí arroz Con salsa Con pollo Con un pollo Que Lucha contra Bueno Matamos al Wither Perfecto Estrella del Inframundo Voy a gastar Para hacerme un Cuadro Para recordarme Que Es que no me Alcanza Para un Cuadro Pero bueno Con esto Me voy a despedir Con la estrella Del inframundo Me voy a despedir Espero que les haya gustado Si al 9 Comentan o comparten Salas Que crezca el canal Y nos vemos En el siguiente gameplay Dios mío Que partida Que partida Digo Que lucha Así que Próximamente La lucha Contra el dragón Si Hay que armarnos Hay que hacer sanditas Pim pam Pim pam De paso Bueno No tengo sandía Y la tiré Bueno Voy a ir buscando sandías Y llenarlas de pepitas De oro Y todas esas cositas Ir al nether Matar A los zombies Chanchos Que hagan falta El armadura Me quedó Hecha una porquería Pero bueno Con la pecherita Y todo Me voy a despedir Espero que les gustó Si al like Comentan o comparten Salas Que crezca el canal Y nos vemos En el siguiente gameplay Agradecería mucho Que pongan like A este video Que es lucha Contra el Wither Que me estoy muriendo La voz Así que Si le dan like Sería Una tremenda locura Así que Muchas gracias Por todo Que ya Esto me está Alguien me está trolleando Para mi Con los suscriptores Porque Sube de 530 A 535 Después a 33 A 34 O es Youtube Que está Eliminando cuentas inactivas Y la gente Se va suscribiendo Pero pa 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 Caen suscripciones Pero Youtube Me deseleciona un poquito Con las suscripciones Que me sacó Youtube Ya De cuentas inactivas Que no están usadas Que son suscriptores Que se suscribieron Y que dejaron De usar la cuenta Seguramente Ya hay varios Así que Baje un montón Y creo que Si Youtube No hubiera eliminado Estaríamos en los 500 En los 600 Podría confirmar Confirmamos Confirmamos Perfecto Confirmamos que podría estar En los 600 suscriptores Y quiero llegar a los 1000 Mi objetivo Es llegar a los 1000 suscriptores Y hacer Feliz a la gente Saben Lo que me gusta Me gusta Youtube Me gusta Gracias a A Mark Que Mark No es el de Youtube Pero bueno Es el de Facebook Pero bueno Acá me voy a despedir Un saludo Un abrazo Gracias por Un abrazo Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video